El legislador Dragos Dolanés, escudo del Partido Republicano Social Cristiano, aseguró que durante la campaña del 2006 existió una estructura paralela en el Partido Acción Ciudadana. Así se lo consultó a Óscar Fernández, ex tesorero del PAC. Usted formó parte del comité que diseñó la estrategia de firma y cobro de contratos en la campaña del 2006. Yo era miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Comisión Política, pudieron haber salido de acuerdos en ese sentido, pero no era yo el que le ejecutaba eso. Usted en su informe de gestión, en la página 7, le dice a la Asamblea Nacional el 7 de febrero del 2009 que en el PAC hubo una estructura paralela. Explíquenos esa afirmación tan grave, don Óscar, cuando usted dice que había una estructura paralela. Con el propósito de evitar caer en unas estructuras paralelas y asegurarnos la presentación de comprobantes fehacientes y defectos posteriores, el cobro de la deuda política. Todo este acuerdo con nuestros principios de ética, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Muy a mi pesar, tengo que aceptar que no se logró el objetivo, salvo por contadas excepciones. Las razones ya se han dicho y destaco a la ausencia de dirigencia activa y comprometida. Por eso le digo, don Dragos, disculpe la molestia y perdone con todo respeto, pero se está sacando de contexto. El ex tesorero durante su comparecencia insistió en que en el 2006 no hubo irregularidades en los contratos de servicios especiales, pero que no podía afirmar lo mismo para los contratos del 2010. Yo lo que quería era mostrar lo que pasó en el 2010 y afirmar, como sigo afirmando, que en el 2006 no hicimos eso. Yo vine a colaborar con ustedes, no vine a abstenerme, yo vine a colaborar. Las declaraciones las dio Fernández en el marco de la investigación que sigue la Comisión Especial, que estudia los contratos especiales suscritos por el PAC en el 2002, 2006 y 2010.